¡Suscríbete! Gracias por compartir conmigo este nuevo día. Mi nombre es Pastora Jamona Guadalupe. Este programa se llama Las Promesas de Dios. Y este programa es en inglés y también en español. Bienvenido en este día y esta semana. Como estamos celebrando ahora los días santos. Son los días santos hasta el día por un mes que empieza el día santo el miércoles. Muchas de las iglesias católicas y también las otras iglesias van a estar celebrando estos días. Estos días son los días que uno se recuerda cuando Jesucristo caminó con nosotros, con sus discípulos. Y cuando dice Jesucristo, estos son los recuerdos que estamos recuerdando hasta que Jesucristo llegó en Calvario en la cruz. Por esto vamos a estar caminando 40 días y 40 noches. Son días sagrados. Y este, muchos de los cristianos, este, en este momento van a estar en oración y leyendo la criatura y ayuno también. El tema de hoy, el día, el tema de hoy es que las vacas ayunaron. Quiere decir que el tema también es de pecado. De los pecados que nosotros cometimos contra el Señor Jehová y Jesucristo y Espíritu Santo. Vamos a coger este momentito para yo orar para ti para que el Señor te vaya bendiciendo. Gracias, Señor Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro para tu pueblo, Señor, darles sabiduría y entendimiento. Y también los estudiantes, Señor, de la universidad, los estudiantes de high school, los estudiantes de los grados mayores. Que tú le des sabiduría, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también los que están viendo este programa en diferentes partes del mundo. Amén. Si esta es la primera vez y estás conmigo con este programa, yo oro que el Señor te vaya bendiciendo. Y bienvenido en las promesas este Dios. Thank you for joining me another week. I pray that God will bless you with the message that I'll be bringing you of the book of Jonah. You know, the cows fast. You're wondering, what is Paso Guadalupe up to this time? But I would like you to stay with me and we're going to be looking at the book of Jonah, chapter 3. And as we celebrate the lentil season, which starts next week, many of the Roman Catholic Church, the Protestant Church, will be celebrating on Wednesday, next Wednesday, Ash Wednesday. And that's when it starts, like the Palm Sunday, and then before that, Easter and so on. You know, Passover, Easter, and the Lord's Last Supper before the, you know, we come up to Easter. And it sounds like, wow, why is she bringing this out? Because the church itself, the church follow, it's called a liturgical calendar. That liturgical calendar is a cycle that the church continues to teach the parishioners. And this is how we continue to continue learning through Christian education and continue learning about God itself and Jesus Christ and what God expects of us. So I'm glad that the churches are following this liturgical calendar because we need to be reminded and we need to be grouped and remind us that we are children of the Most High God. At this moment, as next week is Ash Wednesday, and again, it's a time that we contemplate and we take stocks of our sin against our Almighty God. Many of us will be fasting and confessing our sin to the Almighty God. So it's a very important time. And many of us, too, Christians, will be observing the 40-day fast, during the time that Jesus Christ walked with us among us and before Easter. And it's very important that I remind you, I do not recommend anyone to fast. I'm not a physician and I'm not a doctor. If you decide to fast, which I would never recommend anyone to fast for 40 days. Times like this, some people, what they do instead of fasting for 40 days, they give up something, they sacrifice something. Some people sacrifice eating chocolate. You know, that's all up to you. But the whole idea about fasting is submitting ourselves and humbling ourselves before the living God to hear His voice and for us to confess our sin. So we're going to be looking at Jonah. What did God do and the reason why the cows fast? And I will explain to you about it a little later. But I pray that you will be blessed by this message. And if you're joining me for the first time, especially those who are watching this program from around the world and those who are watching this program on Facebook, on Twitter, I pray that you will continue to follow us. If you have missed the show on the regular schedule, you can always follow us on Twitter, on Facebook, and it's posted all over. So I pray that you will be blessed. But let me take this moment and pray that you will, God will give you understanding and wisdom and knowledge and open up your heart, especially during this lentil season. Blessed Father, I pray for your people, that you give them wisdom and knowledge and understanding, especially during this time that we look at it ourselves and to find out whether we are in right standing with you. Father, open their hearts, give them understanding from the book of Jonah. All this I ask of you in the name of Jesus, especially our students, our college students, high school students, junior high. Father, that you continue to guide them with this message for wherever they are. If they're watching from their dorm room and their laptop or the hospital beds, especially the seniors, Father, I pray that when they turn on the television, the students' program, that they will be blessed, including the doctors and the chaplains and the police officers and the firefighters in this community. Father, I hand them to you that you will open up their hearts into understanding. In Jesus' name, amen. Keep in mind that this is a bilingual program, 15 minutes in Spanish, 15 minutes in English. And what I normally start, I start in Spanish and then I come back and I translate it in English so that you will have sort of an understanding in, you know, what I'm saying in Spanish. And I will be with you shortly and elaborate what I was just explaining in Spanish. So stay with me. Gracias por compartir conmigo en este día. Yo oro que el Señor te vaya dando sabiduría. El libro de Jonah. El libro de Jonah, como estamos celebrando los días santos, los 40 días de ayuno, pero yo no digo que tú vayas a ayunar por 40 días. Yo oro que tú te dé algo sacrificio para el Señor. Alguna gente deja comer de chocolate y están en ayuno leyendo la Escritura y en oración. En el libro de Jonah, capítulo 3, que habla que el Señor Jová mandó un profeta para avisar en el pueblo de Nilevá y que la gente estaba pecando contra el Señor. Porque si no se repete de los pecados que el Señor le iba a destruir ese país. Y cuando Jonah, al final, cuando fue y habló con el gen, y el gen de ese pueblo oyó lo que Jonah profetó que el Señor va a hacer, el gen cogió y le dijo a toda la persona, que, mire, este rey hasta se sintió, se sintió demasiado mal por los pecados que estaban cometiendo en su país. Y ese rey cogió, llamó, se puso hasta trapos y empezó a orar y confesar su pecado hasta los animales también. Yo digo las vacas, porque en ese tiempo tenía vacas también. Todos los animales también estaban en ayuno. En el versículo dice, cuando el gen escuchó, se levantó de sus tronos y se puso, se quitó su gen que tenía, el cubre de gen, se puso hasta tierra encima. Y él llamó, en el versículo 7, él dice que llamó, y llamó que toda persona, hasta los animales que esté en ayuno. ¿Qué quiere decir este momento? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué yo te traigo esto? Porque estamos viviendo un tiempo que la gente ya nos quiere oír la palabra del Señor, siempre están contra del Señor. En el libro de Parbelio, capítulo, capítulo 6, versículo 16 a 19, que hay siete cosas que el Señor ves que los pecados de uno que son falsos contra el Señor. El libro de Romano, capítulo 1, que habla de esta falsa que el Señor ves que son la gente que están pecando contra Él. y el libro de Romano, capítulo 12, que habla también que la gente, tenemos que cambiar los corazones. Y el libro de Calation también, que es capítulo 5, que habla que tenemos que nosotros cambiar y confesar los pecados con el Señor. Y arrepentir, porque el Señor es el Señor. En el libro de Parbelio, habla de estas siete cosas. Él dice, el libro de Parbelio, que lo que el Señor, que no le gusta, mira, que dice la palabra que odias, mira, es una palabra demasiado fuerte. Él dice siete cosas. Los ojos, que quieren hacer mal. La lengua, que dice mentira. Y la mano, que coge la vida y hace sangre, quitándole la vida a una persona. Y también los corazones, que quiere hacer mal. Y los pies, que están puras y rápidas para hacer mal. Y también una persona, cuando dice testigo, falso, contra su vecino. y el hombre, que busca, abulla contra su hermano. Aquí hay siete cosas que el Señor, eso es, que el Señor está contra, que mira, que la palabra, que es bien fuerte, que dice, que odia esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? El orgullo. El orgullo, y cuando la persona le quita la vida, otra persona, todo eso son pecados contra el Señor. Pero tú me puedes decir, pero pastora, el pecado siempre estaba. La cosa es, por eso que Jesucristo murió en el Calvario. Nosotros pudimos arrepentir y pedir al Señor que ayude a nosotros con los pecados. Porque nosotros nacimos con los pecados. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. tú me puedes decir, pero pastora, yo siempre me paso arrepentiendo con el Señor y los pecados míos están demasiado. La cosa es que nosotros mismos no pudimos sacar los pecados solamente cuando los arrepentimos y con la gracia de Dios. Solamente la gracia, por eso que la gracia del Señor y con su medicoria del Señor y cuando lo confesamos los pecados, ahí cuando, y los lavamos con Jesucristo, recibimos a Jesucristo en la vida de los otros. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Que el Señor es justo? ¿Que no es justo? La cosa es que el pecado es una cosa que separa los otros con el Señor. Quiere decir perdimos la marca. Cuando uno, en el, en el, en el grego quiere decir perdimos la marca cuando pegamos, pecamos con el Señor. El pecar, cuando uno peca, uno está separado del Señor Jová y separado del ajeno del Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que nosotros recibir a Jesucristo para tener entendimiento los pecados de cada persona. El libro de Romano, capítulo 1, hay 40 estas cosas, 41 pecados que San Pablo habla de la Escritura. Si tú no has leído el libro de Romano, capítulo 1, que San Pablo del versículo 1 hasta el versículo 41, este, que habla de los pecados, las personas que son contra del Señor. Pero todo esto, el pecado viene por el orgullo. Cuando no tienen orgullo, eso viene en los pecados. Por eso que Satanás fue primero. Por el orgullo que dice que va a estar más alto que el Señor Jová. Él dice va a estar el trono se va a poner más alto. El libro de Isaías, capítulo 53, 7, que habla que dice que el Señor, que el enemigo quería estar por ese tu trono. y por eso que Jová lo quitó de esa posición porque estaba rebelde y ese rebelde, el Señor, eso pecando con el Señor y el Señor lo sacó del trono. Por eso que en este momento que es bien importante que nosotros lo arrepentimos y estando dando, confesando los pecados de los otros y el orgullo es separando y también cuando pecamos los separamos del Señor Jesucristo porque Dios es santo. Una cosa que quiero decir, cuando este Señor le dio ese trabajo y Jonah como tú sabes en la historia que Jonah no quería ir porque se fue por un barco y estaba la boca de un pescado y fue el Señor Jová lo sacó de la boca del pescado y Jonah fue a decirle a este gen que tenía que arrepentirse pero contí eso Jonah estaba esperando que el Señor lo instruir de ese ni le va y el Señor le dijo a Jonah pero como yo voy a instruir que tanto gente porque ellos se arrepentaron cuando lo arrepentamos de los pecados el Señor con su medicoria con su gracia y la libertad porque también cuando pecamos eso es una cosa de decisión la libertad que el Señor le dio a los otros a ser bueno o a ser mal bueno este momento de ahora que estamos celebrando los días santos leer la escritura y el libro de San Juan es el libro de San Juan el libro del Nuevo Testamento que ayuda a los otros a entender la razón por qué Jesucristo murió en Calvario te dejo con este mensaje como estamos celebrando los días santos cuarenta días yo oro que el Señor te dé sabiduría entendimiento su palabra y que sea bendecido porque las promesas son para ti amen thank you for staying with me as I elaborate to you the calf you might say what is she talking about the calf let's look at the book of Jonah many of you have heard from little child on Sunday school about the well Jonah in the mouth of a well true it's scripture and the reason why he went into the wind up in the mouth of the well just I'm paraphrasing the word of God he was rebelling against God he God chose him to be a prophet for him to go and tell Nineveh the king there in Nineveh that hey you know your guys are sinning repent or I'm going to destroy your country but Jonah he didn't want to go do that because as many of those and us who are prophets that God choose and we preach the gospel does a lot of the parishioners like what we preach absolutely not sometimes God has to set the record straight you know and convict so that we could say okay God you know forgive me for my sin because that's what God wants but anyway making a long story short in Jonah he finally went in chapter 3 he finally went to the king of Nineveh and he told the king of Nineveh about their sin that God was going to destroy but this king was a very wise king and what he did when he heard the news in the verse 6 what he did was the king rose from his throne and he laid his robe from I'm reading from the King James the book of Jonah chapter 3 he rose from he 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 threw his robe from him and he covered with himself with sackcloth and ashes and he caused it to be proclaimed publicly and he brought a decree and he told the people to fast including the herb the herbs and the flocks anything 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 that eats to fast and not to have any food or any drink now come on that is some serious business this king even though he was a pagan king he revered God he revered God and he knew that God was God even though he was a pagan king so when the prophet gave this message to the king even the cows the animals they didn't eat they didn't drink can you imagine that I have this visual picture about cows and beasts wearing sack clothes and putting ashes upon themselves but the king himself he took off his robe he put on rags on and ashes can you believe that because there's a symbol of ashes represent penance repentant be merciful you know asking God to be merciful just like the Israelites when something was going on and they would lose a wall they would just put ashes because God was no longer walking with them but God always gives a warning God always sends his messenger see God is a God of love and I want you to understand here it is on chapter three God I mean God I mean God doesn't want to destroy this even though there were pagan people he didn't want to destroy all these people and all these animals too but God sends a messenger so making a long story short and I'm paraphrasing here because of time Jonah and then you know the king and everyone even the animals stay fast but Jonah he was so upset that God called him for this assignment and he didn't want to do it many of us ministers do you think that we chose to be a pastor or leader absolutely not because the work that we have to do and sometimes you know it doesn't feel good when the pastor's up there and preaching the word of God because Jesus says the word of God passes through every bones and marrow in other words convicting us of what we should be doing and not sinning against God but Jonah what he what he did instead he waited he went on the mountainside and he waited for God to destroy Nineveh and the king and all the people and all the animal but you know God tells Jonah at the end the people repent why should I kill all these people they all repent that's the way that's the living God because God is love you know many of us who are parents our children sometimes they cross the line and you know there comes a point that you say okay I forgive you but there's time that parents have to put our foot down and we have to say hey you know you're going to be punished but the parents as being parents many times when that child comes to the parents says mom or dad I'm really sorry and you know parents are very wise they could tell whether you're being sincere or not don't think that God gives parents special little gifts you know and that they're able to discern that's the way our heavenly father is with us he wants us to repent and as we celebrate the lentil season it's a time that we take stock where do we stand with God have we gone our own way because if we have as many of you know look at the mess that we have created so is there a chance absolutely God is always waiting for us and says you know God I sin against you but the reason why we sin because we are prideful human beings we want to do our own thing and just like the Israelites are we any different than them absolutely not but because of the disobedience of the Israelites that's why we Gentile we benefit and we are adopted children of the living God because they disobeyed God God says it I would choose the people that are not called by my name to make you jealous so are we any different than the Israelites we're not this is why God wants us to take time to get to know him you know many times you might say but pastor you know I'm not a sinner I said well okay let's look at this here in the book of Proverbs let's go to the book of Proverbs chapter chapter 6 verse 16 to 19 and it says there are six things that the Lord hates even that are detestable to him hasty eyes lying tongue hands that shed innocent blood a heart that divides wicked scheme feet that are quick to rush into evil false witness will pull out lies a man who stirs up deception among brethren give me a break right here these are the things that God says that he hates the word hate is a very strong word you know and many times you know I'm always traveling in ministry and sometime you know even as a minister I have to like say God forgive me because there might be someone that is behind my back and it's trying to tell me to get off the road and sometime by a dirty look or what I'm thinking sometime I say Jesus forgive me for what I'm thinking what I want to say to this person but I have to reframe myself I have to reframe myself so even hasty look here God talks about that he detests hasty eyes lying tongues hands that shed innes and blood so as the church celebrate the lentil season next week is Ash Wednesday many of the Roman Catholic church will be celebrating during this time of penance and many of the Protestant churches have taken this ritual because and I'm glad that we have taken that ritual because it is a reminder to take stock of our life and this is a time that we could set the record straight with God so take this time confess your sin don't call me and confess your sin because you know the Lord Jesus Christ is able to forgive you and do all that but take time to read the word of God get to know who he is because God is love and the promises are for you so I leave you with this next week we're going to continue almost with the same topic I pray that you have been blessed by this program the promises of God gracias por compartir conmigo en esta semana yo oro que el Señor te vaya bendiciendo en estos días santo amén mi Cristo me levantó mi Cristo me levantó mi Cristo me levantó me salvo y rescató mi Cristo me levantó me llenó de su amor mi Cristo me levantó